En 2017, el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió 50 años de labor en investigación científica y tecnológica comprometida con la sociedad. Para comenzar este año de celebraciones, la coordinación de la investigación científica de la UNAM a través de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, llevaron a cabo y en conjunto con el Instituto de Investigaciones en Materiales el 90 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, del 1 al 3 de febrero. Como amenidad previa a la inauguración oficial del encuentro, se develó una placa conmemorativa por el 50 aniversario del instituto en el Jardín Central dentro de sus instalaciones, el cual fue remodelado para esta ocasión. Posteriormente, las autoridades y demás invitados hicieron un recorrido por la exposición fotográfica que compilaba todo el quehacer, logros y memorias de los 50 años del Instituto de Investigaciones en Materiales. Formalmente, el 90 Encuentro se inauguró tras la entrega de esta feta que recibió el Instituto de parte de los representantes del Encuentro Regional por la Salud Integral, simbolizando la continuidad del compromiso por difundir el conocimiento. En esta ceremonia intervinieron el Dr. Israel Betancourt, director del Instituto de Investigaciones en Materiales, el Maestro Ángel Mayren Rodríguez, coordinador de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAM, el Dr. David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Dr. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad de Psicología de la UNAM, el arquitecto Manuel Santiago Quijano, como representante de la Delegación Tlalpan, el Dr. William Lee Allardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, el Dr. José Franco López, director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y la presencia del secretario general de nuestra universidad, el Dr. Leonardo Lomeni Banegas. Como en cada edición de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades, se desarrollaron actividades académicas como charlas y conversatorios. Para comenzar, el Dr. Gabriel Torres, investigador de mérito, impartió una conferencia sobre la historia del Instituto, sus logros y memorias. Seguido a ello, se contó con la participación de la Orquesta de Cámara Consortium Sonorus, integrada por músicos egresados de la Facultad de Música de la UNAM, bajo la dirección del maestro Sergio Cárdenas. Las actividades de ese primer día continuaron con un conversatorio, en el que participaron los doctores Gibran Rubio, Ricardo Vera y Cristina Piña, quienes dialogaron desde la interdisciplina sobre cómo incide la ciencia de los materiales en la salud y la medicina. Después, la pasión del flamenco y la recreación de una tarde en la vieja Sevilla, a cargo de la compañía Viva Flamenco. El segundo día del encuentro inició con el conversatorio La Presencia de los Materiales en el Arte, con la participación de la Dra. Sandra Setina, del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural. Por parte del Instituto Anfitrión, intervinieron los doctores Roberto Zenit y Eric Pérez, así como el doctor José Luis Rubalcaba, también del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Restauración. Después, la obra teatral El Radio de Marie Curie abrió una ventana para asomarnos a los momentos más importantes de la vida de esta gran científica, personificada por la actriz Claudia Lobo, y con la ejecución del cine a mano por el artista Arturo López Pío. Nuevamente se logró un espacio para el diálogo interdisciplinario entre investigadores, quienes en un conversatorio más hablaron sobre los materiales que mitigan el cambio climático. Participaron académicos del Seminario Universitario de Investigación en Hidrocarburos, del Instituto de Ingeniería y, desde luego, del Instituto de Investigaciones en Materiales, concluyendo con la importante participación del público. Al caer la tarde, la banda de blues Estación Monrovia cerró ante los aplausos y disfrute del público el segundo día del encuentro. Para el tercero y último día de actividades, en el Auditorio del Instituto se desarrolló Oráculum, obra performática con música en vivo, intervención de medios electrónicos y gráfica interactiva, además de teatro y danza, a cargo del artista Antonio Isaac. Para el término del 90 encuentro, se realizó la ceremonia de clausura, con representantes del Instituto de Biología, Instituto de Ecología, de la Comisión Nacional del Agua y de la Delegación Guajimalpa, quienes recibieron la estafeta de los encuentros, ya que representan y participan en el próximo segundo encuentro regional por el agua y el bosque, a realizarse en marzo de 2017. El 50 aniversario del Instituto de Investigaciones en Materiales ameritaba una alegre celebración y fue como tal que culminó. El Quinteto de Son Cubano, dirigido por Carlos Tobar, amenizó el convivio de la comunidad del Instituto, directivos, académicos, funcionarios, trabajadores y estudiantes. Felicitaciones al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM en su 50 aniversario. Su aportación científica e investigaciones interdisciplinarias son sumamente importantes no solo para nuestra universidad, sino también para la comprensión y el mejoramiento de múltiples aspectos humanos.